El 5 de marzo de 2014 ya operaron al gatito Elvis y el doctor nos va a explicar en qué consistió el procedimiento y cómo va a ser su recuperación. Elvis ingresa el día de ayer con una fractura en la sínfisis mandibular, justo a la mitad de la mandíbula, por lo que se procedió a poner tutores externos, que es este aparato que ustedes ven acá, lo que mantiene es la mandíbula fija, mientras esto consolida, traía un ojo con exostalmio, esto quiere decir que estaba casi por salirse, este de acá, por lo que se procedió a hacer una tarsorrafia o cerrar el ojo para poder rescatarlo. Está con antibiótico sistémico y de una vez procedimos a castrarlo, pero ha respondido muy bien.